En el programa de hoy viajamos hasta Alemania para mostrarles de cerca una tecnología revolucionaria, el Fireware. Una amplia base de datos en la nube que permitirá el desarrollo de miles de aplicaciones móviles enfocadas a las Smart Cities, sanidad inteligente, energías. En nuestra sección de enredados jugamos a un videojuego de terror. Conocemos The Game Kitchen, una empresa de jóvenes andaluces que se han internacionalizado con su juego The Last Door, traducido a más de 25 idiomas y que cuenta ya con millones de jugadores. Además, en nuestro apartado de gadgets les mostramos Skylock, un candado para bicicletas con interesantes funciones como el de velar por la seguridad del ciclista, conexión Wi-Fi o el manejo del mismo a través de nuestro móvil. Webseries, seguridad, ponlo en práctica, todo para estar a la última en Internet y tecnología, hoy en Enred. La ciudad de Múnica acoge en su universidad de matemática el ECTI, un evento en el que la Comisión Europea respaldará aquellos proyectos de emprendedores que usen la tecnología Fireware. Smart Cities, sanidad inteligente, logística, energías. Nosotros, en Enred, nos hemos desplazado hasta Alemania para conocer de primera mano el potencial de esta nueva tecnología, que ya califican muchos como el Internet del futuro. La tecnología Fireware nace en el 2011 como un programa financiado por la Comisión Europea para crear oportunidades a los emprendedores que buscan su desarrollo profesional en el Internet del futuro. Pero, ¿en qué consiste realmente? Una plataforma estándar, totalmente basada en código abierto, que se ofrece y que proporciona una serie de interfaces de programación estándares que los desarrolladores pueden emplear para construir aplicaciones resolviendo y haciendo muy sencillo aspectos como conectar con el mundo físico de los sensores, actuadores, manejar datos a gran escala, realizar análisis Big Data, lidiar con toda la complejidad del control de acceso a las aplicaciones en la nube, un sinfín de cuestiones que desde un punto de vista de un emprendedor resultaría complejo resolver. Nosotros resolvemos de una manera estándar. Una inmensa biblioteca virtual en la nube, con múltiples usos, como se ha mostrado en esta feria. En el campo de la sanidad inteligente, por ejemplo, ha permitido crear guantes o gasas que detectan anomalías durante una operación quirúrgica. Sevilla y Málaga son dos de las ciudades españolas pioneras en el uso de esta nueva tecnología. La capital andaluza estudia la viabilidad del proyecto Fuentes Inteligentes. Es un proyecto que intenta mantener la belleza de las fuentes de Sevilla, en principio a Sevilla, reduciendo costes, reduciendo el consumo energético, el dinero del mantenimiento, y para eso utilizamos la plataforma de FIWARE. Lo que intentamos hacer es, una vez que hemos hablado con el ayuntamiento, que nos explicasen cuáles eran los problemas de las fuentes. Por ejemplo, fugas de agua o problemas con cloro que daban lugar a microorganismos y después a un costoso mantenimiento. Y estuvimos trabajando en un sistema de monitorización que informa puntualmente cada 15 minutos del estado de la fuente y, con un sistema de alarmas, previene que ocurran ese tipo de inconvenientes. Por otro lado, Málaga busca que el ciudadano aporte datos a la nube en pro del desarrollo de las Smart Cities. El nivel de penetración de los Smartphones en las ciudades es muy alto, con lo que quisimos poner en medio de todo lo que es el concepto Smart City al ciudadano y a su Smartphone. De forma que, de forma colaborativa con la ciudad de Málaga, enviaran de forma transparente y anónima todos los datos que son capaces de generar a través de la sensórica que estos integran. El tipo de información que se envía, a día de hoy, hay terminales que tienen hasta más de 20 indicadores. Es decir, hablamos desde tu geoposicionamiento, nivel de batería, nivel de cobertura móvil, si es GSM, GPRS, 4G, 3G, modelo de dispositivo, tipo de Android. Valencia, con su proyecto Smart Taxi, pretende también adentrarse en el mundo de las ciudades inteligentes. Smart Taxi es una aplicación que ayuda a los taxistas a conseguir más carreras a través del Big Data. Nosotros tomamos datos en tiempo real, los taxistas, de dónde encuentran a gente, dónde dejan a gente, por dónde pasan sin encontrar a nadie. Lo analizamos con nuestros algoritmos de inteligencia artificial y le decimos al taxista, en un heatmap, directamente su teléfono móvil, dónde tienen que ir para conseguir más carreras y dónde más probablemente van a encontrar a clientes. Muy interesante también es la aplicación desarrollada por una empresa alemana, que basada en la tecnología artificial, permite ver en realidad simulada el interior de las ciudades. Tire cities, and so you can play, you can find your way in the cities in a 3D model, you can interactively walk around the city, you can also have multiple virtual characters, so you can meet other people in this virtual environment. Also we can take data from the cities, the bus schedule, the position of other people, the location of restaurants or other locations, we can map them in the city and so you can find different things and get an idea of what the city looks like. Pero, ¿es segura esta nueva tecnología? Y sobre todo, ¿supone el FIWARE un riesgo para nuestra privacidad? A día de hoy las aplicaciones que se están generando no suponen ningún riesgo porque, por un lado, tenemos muchas capacidades de confidencialidad, privacidad y seguridad de la información, pero sobre todo estamos trabajando con Open Data, que como la palabra dice son datos abiertos y no existe ningún problema de confidencialidad. Es mundial pero es local a la vez. Es decir, normalmente lo que construimos son ecosistemas locales, de tal manera que igual un desarrollador está explotando los datos de la Smart City de Sevilla, la Smart City de Santander, pero utilizando la misma tecnología lo puede llevar fácilmente a otros países que están intentando probar FIWARE, como puede ser Brasil, Chile, etc. 80 millones de euros serán los que la Comisión Europea destine para financiar todas aquellas aplicaciones o desarrollos web que usen el FIWARE, tutelado siempre por grandes empresas aceleradoras que ejercerán de intermediarias. Los proyectos aceleradores que abren van a estar durante dos años trabajando y van a tener, en algunos casos, varias convocatorias abiertas, lo cual es también una oportunidad para todas las empresas y para todas las personas emprendedoras que hayan Andalucía. Se trata, sin duda, de un futuro abierto, vivo y que avanza con la contribución de todos. ¿Alguna vez has recibido un SMS con grandes ofertas en juegos y concursos, instándote a que te inscribas? Pues ojo, registrarte en mensajes de este tipo puede convertirte en una víctima de un fraude, perdiendo una cantidad importante de dinero. Estos mensajes, conocidos como SMS Premium, te envían información y promociones cobrándote por cada mensaje recibido. Pero resulta curioso, los expertos en seguridad aseguran que en la mayoría de los casos la inscripción ha sido de manera involuntaria. En otros casos, el servicio Premium se vale de las redes sociales como Facebook. El usuario es etiquetado en un enlace de un vídeo, acompañado por un mensaje tipo ¿Qué tal? ¿Has visto que sales en un vídeo? Enlace que te redirige a una página web donde debes introducir tu número de teléfono. Otra forma de caer en este timo es a través de un mensaje en el que te dicen Te estoy escribiendo por WhatsApp, dime si te llegan mis mensajes, me agregaste el otro día. Todo aquel que responda a este SMS ya está dentro. Algunas aplicaciones, al instalarlas, piden un número de teléfono para verificar la descarga. Cuidado con esto, muchas enmascaran esta estafa y al proporcionar tu número, te estás inscribiendo a este servicio. Pero, ¿cómo evitar caer en estas trampas? Es interesante saber que la mayoría de los SMS Premium se envían por números que empiezan por 79. Si ya respondiste alguno, llama a tu operador y solicita la baja antes de que sea demasiado tarde. Si has perdido mucho dinero y tienes claro que no fuiste tú quien solicitó el servicio, siempre puedes manifestarlo por escrito y solicitarle a tu operador que te devuelvan el dinero. Aún así, no hay garantía de recuperarlo. Si en 30 días no obtienes respuesta, ponlo en manos de la oficina del consumidor más cercana. Pero sobre todo, y lo más seguro, para evitar caer en la tentación de estos mensajes, elimínalos de forma inmediata en cuanto los recibas. The Game Kitchen es una empresa que lleva desde el año 2010 cocinando videojuegos. Su plato fuerte es la pasión que le ponen a cada nuevo producto. The Game Kitchen como empresa, empresa, nace a principios de 2010. Lo que pasa es que es verdad que antes de esa fecha, The Game Kitchen como génesis, o sea, como embrión, ya existía. The Game Kitchen era un grupo de amigos que se reunía después del trabajo a dedicarse a lo que era su hobby, a su pasión, que eran los videojuegos. Lo que es el núcleo originario de The Game Kitchen, de los cuales hoy queda uno, eran tres amigos. Uno de ellos artista, licenciado en Bellas Artes, y dos de ellos programadores, que además tenían sus trabajos, como me comentaba antes, en el mundo de la consultoría informática y mundos afines a la tecnología. The Game Kitchen, como cualquier otro pequeño emprendedor, empieza muy desde cero. Imagínate tres chavalitos jóvenes con pocos recursos, poca financiación, y empiezan un poco con recursos propios. Poquito a poco empiezan a conseguir pequeños contratos, concursos, clientes por encargo, a los que empiezan a desarrollar productos y pequeños juegos. La industria de los videojuegos cuenta ya con más de 40 años de historia, pero hasta ahora nunca se había tenido en cuenta la accesibilidad para personas con diversidad funcional. Para los creadores de The Game Kitchen, sin embargo, es fundamental. Por aquel entonces, de hecho, no había nada especializado, por lo menos a nivel nacional, que es, digamos, los videojuegos centrados en la accesibilidad o con funcionalidades de accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que siempre, como valor, como principio corporativo, procuramos que nuestros videojuegos sean accesibles al mayor número de gente, de personas posibles, de jugadores, sea cual sea sus circunstancias. A nivel perceptivo, que tengan cualquier tipo de discapacidad. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos de ello y hemos hecho varios proyectos al respecto. Uno de ellos es Slalom. Slalom es uno de nuestros marcos bandera, digamos, a nivel accesibilidad en videojuegos que hemos desarrollado. Sino que además tiene muchas funcionalidades, sobre todo a nivel interfaz, en la que el juego, digamos, facilita o facilita que sea jugado por cualquier tipo de persona. Desde gente con problemas de visión, hasta gente con poca movilidad. Y al final todo eso son funcionalidades que realmente no cuestan tanto programarlas como tales, ¿no? Sino que sencillamente hay que empatizar un poco con el jugador y, bueno, ser consciente de qué dificultades tiene la gente. Y, bueno, solucionarlas. De su horno han salido muchos de los videojuegos más jugados del mercado en la actualidad. Uno de ellos, The Last Door, ha llegado a lo más alto. En este caso, The Last Door fue un proyecto de Enrique que nos encantó a todos porque se trata de, bueno, una aventura gráfica un poco como las de antes, ¿no? Con estéticas retro, digamos, con pixel art, que esto del pixel art, ¿qué es, no? Digamos, son gráficos, pues, bueno, diseñados con píxeles muy grandotes en los que realmente es tu cerebro el que monta la imagen, ¿no? Es decir, no hay mucho detalle gráfico, entonces la idea es que, bueno, que sea jugador un poco quien con su capacidad de imaginación un poco monte el escenario en el que está jugando, ¿no? Un proyecto que salió de la cocina de estos emprendedores y que fue posible gracias al crowdfunding. El proyecto salió adelante, salió adelante con el apoyo de cerca de 500 mecenas, micromecenas. Y, claro, a partir de entonces, pues, con ese empujoncito financiero empezamos a financiar el primer capítulo. Nos autopublicamos completamente, es decir, todos los capítulos se ponían en nuestra página web. Pasamos por una plataforma que se llama Gridlight, en la que hicimos casi todo un hito en el momento en el que muchísimos jugadores nos votaron para que nuestro juego saliera adelante en una de las tiendas digitales más importantes. Entonces, a partir de ese momento nos empezaron a contactar varias editoras internacionales estadounidenses. Mateo es uno de los artistas que ha creado The Last Door. Él nos cuenta todas las claves. Creo que hemos conseguido alcanzar un nivel de complejidad narrativo y de experiencia poco habitual, gracias a que hemos reducido mucho el aspecto gráfico. Digamos que normalmente en los videojuegos lo que es, bueno, puramente la imagen consume mucho tiempo y muchos recursos. Y en The Last Door, al haber elegido el pixel art, que es muy sencillo de producir, digamos que es muy rápido de producir, nos permite producir muchísimo contenido. Y nos permite ir corrigiendo el contenido, ir mejorándolo y mejorándolo y mejorándolo y puliéndolo mucho, hasta que al final el capítulo nos queda como nosotros realmente queremos hacerlo. La banda sonora es una de las partes más importantes de estos productos. Para hacer la música de un videojuego lo primero es que tienes que atender a la experiencia del jugador, lo que los programadores, diseñadores del juego quieren que el jugador experimente. Son básicamente programas que secuencian notas, tienes unas ciertas librerías de sonido para ordenador para cada tipo de estilo, o sea, algunas electrónicas, otras acústicas, otras de violines, otras de flauta, otras de... Y entonces tú vas eligiendo lo que es la librería de sonido con la que tú quieres trabajar y la vas poniendo como si fuera una partitura. En ordenador vas montando pistas, después vas ecualizando, vas mezclando y al final tienes una canción que perfectamente la han podido componer entre un grupo de seis o siete personas de verdad, pero la has hecho tú con ordenador. The Game Kitchen, un versátil estudio que sin duda seguirá dando mucho juego. Fotografías, aplicaciones, vídeos, nuestros dispositivos móviles almacenan mucha información que rara vez utilizamos. Por eso hoy en Ponlo en Práctica te enseñamos a liberar espacio de memoria interna. Si quieres borrar aplicaciones inútiles, debes ir a los ajustes del móvil. En Android hay que acceder a configuración de tu smartphone, aplicaciones, administrar aplicaciones e ir eliminando las que no se quieran. En iPhone se va a ajustes, general, uso y espacio ocupado. También desde la pantalla se pueden borrar y puede ser más cómodo aunque no permitirá saber lo que ocupa cada una. En Android se debe presionar y arrastrar a la papelera. Y en iPhone, tras presionar unos segundos una de ellas, todas se agitan y muestran una cruz que hay que pulsar en caso de querer eliminarlas. Si quieres guardar tus fotos pero no quieres almacenarlas en tu dispositivo, puedes usar algunas de las plataformas online, como Flirco Instagram, y así podrás guardar las que están en el teléfono. Hay que tener en cuenta que cuando se publica una fotografía en Instagram, se guarda una adicional en el teléfono que podría borrarse también y tener más espacio. Y si se quiere tener copias de mayor calidad, es bueno utilizar Flirc, que también tiene una versión para móviles. Con Flirc se puede almacenar también online y crear nuevos álbumes. Si lo que se prefiere es guardar vídeos, porque es lo que más espacio ocupa, un lugar interesante es YouTube, ya que es una buena forma de tener todos los vídeos almacenados sin que se ocupe espacio en el teléfono. YouTube dispone de una aplicación para móviles bastante fácil. Solo hace falta cargar el vídeo y esperar a que suba al servidor. Entonces estará disponible desde la página web. Año 2010. El Málaga Club de Fútbol es comprado por un multimillonario jeque árabe por 36 millones de euros, trayendo consigo la gloria de un club, hasta entonces estancado, y la revolución de toda una ciudad. Un caldo de cultivo perfecto que propició la creación de la webserie Peña Malaguitas Fútbol Club. La Peña Malaguitas fue una idea que me surgió hace un par de años, cuando el Málaga la verdad es que vivió un poco como club y una revolución. Llegó el jeque al Tani, compró el club, empezó a atraer a jugadores muy buenos, nos clasificamos para la Champions League y fue como una cosa que nunca sabía vivir en la ciudad. Y yo como profesional de todo el audiovisual pensé que ahí había un caldo de cultivo chulo para hacer algo sobre el club, sobre humor, que es lo que yo más he trabajado siempre en televisión. Y se me ocurrió trasladar un poco ese día a día de los aficionados del Málaga y toda esa pasión que había levantado el proyecto, trasladarlo a un formato de humor, en este caso de dibujillo animado. Se trata de una webserie de animación sobre los aficionados del Málaga Club de Fútbol que en un máximo de dos minutos aporta grandes dosis de humor y actualidad del club. Pues aporta humor, aporta pasártelo bien viendo, le aporta echado un rato, aporta, la ves y te ríes y ves reflejado a las personas, ves caricaturas de la sociedad, de los aficionados del fútbol. Y aporta un poco de presencia al Málaga, que a veces los clubes pequeños nos vemos, o se ven, no me incluyo, se ven un poco eclisados porque muchas veces el fútbol todo es Madrid, Barcelona, Atlético y los demás también existen y merecen que se hable de ello y merecen que se reconozcan sus méritos. Peña Maraguitas trata de reflejar la realidad malaguista a través de los ojos de los seguidores de este club de fútbol, por ello la inspiración la encuentran en el propio día a día. Intento pegarme mucho, por un lado, al día a día del club, dentro de lo que se pueda, de lo que están pasando, los resultados, de cómo va el equipo y luego sobre todo a la calle, al sentir del aficionado, a cómo somos aquí en Málaga, hay mucho costumbrismo, hay mucha idiosincrasia malagueña, con parodia. La idea es un poco reírnos de nuestros defectos, de cómo somos, cómo aficionados los malavistas y intentar reflejar eso sabiendo siempre que por descontado la realidad es mejor que la afición y la gente tiene mucho más arte del que tenemos nosotros, pero bueno, uno intenta pegarse a eso. Pues mira, cada capítulo, primeramente Javi nos pasaba los guiones, nos los preparábamos y tal, y luego en la sala de ensayo, pues donde grabamos los capítulos y echábamos varias tardes porque tiene mucho trabajo, pero aparte también, entre las tomas falsas y demás, pues la verdad que nos pasábamos bastante bien. Un proyecto muy divertido y autodidacta que debe gran parte de su éxito a las infinitas posibilidades que ofrece hoy en día la gran red de redes. Para un proyecto como este yo creo que ha sido básico, porque nosotros hemos salido de forma totalmente autónoma, sin ningún apoyo ni institucional, ni de marca, ni un portal así donde digas, de entrada te van a ver muchos miles de seguidores o de internautas. Entonces, claro, a la gente te la tienes que ir ganando poco a poco, con el boca a boca, con la viralidad que tienen los vídeos en Internet, y para eso las redes sociales son básicas. Por este motivo, Peña Malaguitas Fútbol Club está presente en las principales redes sociales utilizadas en el ámbito nacional. Nosotros hemos tenido, o tenemos, una página de Facebook que funciona muy bien, hemos tenido publicaciones que han llegado a casi 10.000 personas, tenemos 1.500 seguidores en Twitter, durante los partidos estamos siempre poniendo tonterías y la gente lo agradece, nos contesta, difundimos los capítulos por ahí, sin eso yo creo que no hubiera sido posible llegar a la gente. Pero hay mucho más detrás de esta webserie. Es un proyecto que era un poco transmedia, porque aunque sea sobre todo una webserie, también hemos tenido mucha presencia en las redes sociales, hemos sacado otro tipo de contenidos, tipo cómics, y bueno, es una forma un poco de recompensar a la afición del Málaga, que es muy buena y que lo ha dado todo por el club, y una forma un poco de hacerle un homenaje, sacando unos personajes que son inventados, pero que podrían ser cualquier animador o cualquier aficionado del Málaga, y un poco que se vean reflejados, que se rían y que se reconozcan y pasen un buen rato. Por todo ello cuentan con el amor del público y la acogida positiva de los seguidores. Bueno, pues la verdad que la acogida ha estado bastante bien, vaya, para una serie que ha sido algo que hemos empezado, digamos, como decía Javi, sin financiación y solamente nosotros, la verdad que para los cinco capítulos que hemos hecho, más las viñetas que hemos estado sacando, tenemos ya casi unas 15.000 visitas en YouTube, y la verdad que vamos, todos los comentarios y todo lo que nos ha dicho la gente, que está bastante contenta con, digamos, con la serie, vaya. Tal ha sido el éxito de Peña Malaguitas Fútbol Club, que consiguieron pasar como finalistas del primer concurso de jóvenes creadores de un importante grupo de comunicación a nivel nacional. En mayo estuvimos, nos presentamos al primer concurso de jóvenes creadores, que es un concurso que crea una televisión nacional a través de su página web, y bueno, pues de 185 candidatos acabamos entre los 10 primeros, y bueno, pues la verdad que para una serie, digamos, hemos hecho de una forma así, muy casera, por decir una forma, pues la verdad que fue un objetivo y un premio, la verdad que bastante bueno, pero por ahora hemos conseguido eso, vaya. Cuatro jóvenes malagueños, una historia con un gran trasfondo y mucho humor. Esas han sido las claves del éxito de Peña Malaguitas Fútbol Club, una webserie que ha sabido aunar en forma de capítulos las dos grandes pasiones de sus creadores, la animación y el fútbol. Las bicicletas se han convertido en uno de los medios de transporte más utilizados en la actualidad. Por esta razón, las empresas buscan alternativas para modernizar todo lo relacionado con las bicis. Así nace Skylock, un candado aparentemente convencional, pero que encierra muchas novedades. Está equipado con una conexión Bluetooth, que combinada con una aplicación en el móvil, hace que funcione como las llaves inalámbricas del coche. Podemos configurarlo para que se abra al acercarnos, o pulsando un botón en la aplicación. Si nos quedamos sin batería en el smartphone, el candado se abre introduciendo una combinación numérica en su propio teclado. El Skylock tiene Wi-Fi. Si aparcamos la bicicleta cerca de una zona con Wi-Fi, nos enviará un mensaje a nuestro móvil si intentan tocar o descubrir la clave del candado. Además, tiene sensibilidad ajustada para que no nos molesten por un golpe o movimiento fortuito. En caso de caída y si llevamos el candado sujeto a la bicicleta, Skylock contrasta la medición de su acelerómetro con la del acelerómetro del smartphone. Si ambas registran un posible impacto, pregunta al usuario si se encuentra bien. Si no obtienes respuesta en un tiempo definido, llama al número de emergencias que tengamos configurado. Lo mejor de Skylock es que no necesitamos estar pendientes de la batería. Un panel solar en la parte exterior del candado permite cargar la batería interna para una semana de uso con una hora de sol. También dispone de un micro USB para emergencias. Una vez cargada a tope, la batería dura 30 días sin luz. Una vez cargada a тоpe, la batería dura 25